No tenía mis planes perder tantas horas de sueño Ni salir por ahí sonriendo sin saber por qué Y ahora sé que todas mis canciones cambiaron de reño Y no niego que es una tortura no volverte a ver Y apareciste de repente en mi vida Y me gasté toda mi suerte en conocerte Nunca pensé que encontraría una salida Y tú me dices mi rutina, cambiaste el orden de mis días Y será, yo no contaba contigo, ni con tu forma de sanar heridas Y si no iba a girar, que me iba a enamorar, tú no hacías olvidar el pasado Si no contaba contigo, y se cruzaron otros caminos Ya no me falta nada, no eres lo que soñaba Nos entendemos con la mirada Yo no contaba contigo, y tú contabas conmigo Yo no contaba contigo, la culpa fue del destino Y eres la pieza que te faltaba, mi rompecabezas La melodía que enciende mi fiesta, el chino y grita, mi pan en el time Porque llegaste y no te guay, guay, guay Pero ahora es un design, ven y quédate tonight Y apareciste de repente en mi vida Y me gasté toda mi suerte en conocerte Nunca pensé que encontraría una salida Y te metiste en mi rutina, cambiaste el orden de mis días Yo no contaba contigo, ni con tu forma de sanar heridas Y si no iba a girar, que me iba a enamorar, tú no hacías olvidar el pasado Yo no contaba contigo, y se cruzaron nuestros caminos Ya no me falta nada, tú eres lo que soñaba Nos entendemos con la mirada Yo no contaba contigo, y tú contabas conmigo Yo no contaba contigo, la culpa fue del destino Tú me robaste el corazón, porque llegaste y no sé guay, guay, guay Pero ahora eres design, man, man Ven y quédate tonight, man, man Sin querer nos encontramos, soy como tú, man No, no, no Yo no contaba contigo, ni con tu forma de sanar heridas Y si no iba a girar, que me iba a enamorar Tú no hacías olvidar el pasado Yo no contaba contigo, y se cruzaron nuestros caminos Ya no me falta nada, tú eres lo que soñaba Nos entendemos con la mirada Yo no contaba contigo, y tú contabas conmigo Yo no contaba contigo, la culpa fue del destino Yo no contaba contigo, y yo no contaba contigo